¡Ey! Con el único propósito de matar a... Bueno, de torturar a Joel No les bastaba con matarlo Abby se esconde en el acuario Lo que no sé ¿Por qué se esconde a Abby? ¿Acaso importa? ¿Dónde está el resto? ¿Me importa que yo se lleve hasta Abby? No ¿Dónde está Tommy? ¿Sigue vivo? Tiene que seguir vivo ¿Debería contárselo a Jesse y a Dina? No No pueden saber lo que hizo Joel No lo entenderían ¿Y yo lo entiendo? Bueno Pues ahí queda... Ahí quedan... Esas reflexiones de... Ellie Vamos a... Bajar Deben estar por aquí, ¿no? Sí, seguro ¿Dónde estamos? Pero no sé dónde estamos Esto parece el escenario, ¿no? Pero ¿por dónde se sale? ¿Es una puerta? No Eh... Tío De verdad ¿Cómo salgo de aquí? Joder, por aquí, ¿no? Madre mía, lo que me ha costado encontrar la salida, tío Del escenario Increíble Pues no son de esas separas Supongo que están en la entrada ¿No? Vamos a hablar Sí, ahí anda No, 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 no Sí, ahí está Sí, ahí está Sí, ahí está wszystkie Sí, ahí está Ya no, 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 no... Yo, hoy eniento Yo, hoy en elnesio Una mala noche. Hasta le cuesta no vomitar. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Sí. Sé por qué habéis venido aquí. Pero ella debe irse. Necesita cuidados que no podemos salir. Ya lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No será de aquí sin ti. Ya. Vamos a por Tommy. Ese acuario del que te han hablado, Tommy aún no ha encontrado a Abby. Vamos a esperar allí. Entonces, ¿dejaremos sola a Adina? Son órdenes. Vale. Digámosle que nos vamos. Yo esperaré fuera. Sí. Hola. Hola. Hola, cielo. Tienes que cerrarnos la puerta. Vale. Vamos a acompañados. Mucho agradecer. Eh, venga. Sube. Vale. Pues lo dicho. Parece que ahora vamos a ir acompañados. Muchas agradecer. Mejor así, la verdad. Dale, 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 dale. No sé por qué animo se va seguro. No sé por qué animo se va seguro. Bueno, da igual. Vale, vamos a buscar eso. Tenemos ubicación o de momento nada. Vamos para abajo, ¿no? No sé por qué animo se va seguro. No. Claro, ¿no? No, de hecho. ¿Qué es el Centro de Convenciones? ¿Qué es el Centro de Convenciones? Supongo que es esto. ¿Encender o apagar la linterna? Bueno, eso no me vas a decir cómo se ha apagado si encender la linterna. Vale, gracias por la información, ¿no? Pero a esas alturas ya... Algo se de las linternas, ¿eh? Vamos a recargar esto, que podemos llevarlo a la más en el cargador. Pilla aquí esto... Vale. La salida la tenemos por ahí. Por aquí no hay nada. Sí, sí, pero hay una puerta por aquí. Vale, por aquí se puede ir. No puedo hacer nada. No, pero podemos dar la vuelta. Y por aquí también se puede salir. Puede salir porque... Si se puede salir es por algo, ¿no? No, puede ser que esta fuese la entrada y no hiciese falta romper la ventana. No hay nada. 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 Pues eso, Jessy, pues eso. Quedatente a ver, hijo. Creo que se va a affair en pastillas. ¿Por aquí se puede ir? Lo que tú digas, yo sí Esta es la que está bloqueada Sí, este parece el camino Sí, porque por aquí ya Bueno, por aquí se puede ir Se puede ir y voy a ir porque aquí habrá algo Una mesa de trabajo Vale, espérate porque seguramente Siempre una mesa de trabajo suele ver Pieza por la zona, por esa misma sala Aquí hay pastillas Una carta, un coleccionable Tormentra Bueno, pues tendrá alguna relación con la tormenta Evidentemente No Vale, vamos a la mesa de trabajo Y vamos a ver que podemos mejorar Pues no sé, el arma que sea Podemos mejorar el arco Revolver A ver que le podemos poner al arco Reemplazo el agarre para disminuir la oscilación del arma Hay un telémetro para marcar automáticamente a distancia de los enemigos en la retícula La distancia de los enemigos no me parece tan útil Pero la estabilidad sería que se mantenga estable el arco puede ser interesante Para ir a las cabezas Sobre todo Que sabéis que si da ese en la cabeza Nos dijeron que recuperaba la flecha Es decir, que si somos más estables Tengo una precisión para darle la cabeza Y voy dando siempre la cabeza Vamos a conseguir tener Arco infinito prácticamente Moviendo para recoger flechas, eso sí Pero bueno Algo es algo, ¿no? Dale caña Vamos, con ganas, con ganas Ahí está No, si te parece que he quitado eso, pero Para ir por otro lado Ojo Ahí lo vamos por la zona Tengo para mejorar ya Sí, sí, sí Alcance del modo escucha Bueno, pues Ahí lo vamos cuantos, ¿eh? Dos por ahí Diría que dos por el otro lado, ¿no? Sí Se acerca Se acerca Se acerca ¿Se ha movido? Pues sí, se ha movido Igual que a este también se ha movido Vale Vale Listo Me gustaría recoger alguna flecha Si es posible No te has cargado todavía los de aquí, tío Eh Que cambia de arma, tío ¿Por qué tengo el arco aquí? No entiendo Aquí ponme el fusil Y aquí ponme... Bueno, ahí el fusil Y aquí el arco Oye, Jessy Cuando quieras, ¿eh? Puedes animarte a hacer algo, ¿eh? Que viene más Que viene más Me va a... Jessy Eres un poco inútil, ¿no? Yo sí creo que es un poco inútil La verdad Pues a veces se lo había cargado Que se lo había cargado, ¿eh? Pero bueno Ojo Tenía un tiro de revólver Pues ese tiro ha sido perfecto No sé si vendrán más Yo de momento entro aquí Eh, eh Que me ven, que me ven Vale No sé si hay alguno más Normalmente cuando no quedan más Dicen algo Ahí Los Scar Sí, son serafitas Son gente complicada Los... Los Scar Difícil de tratar Con ellos Sí Sin duda Vale, traes esto por acá Puedo colar por aquí Por este lado Vale Esto en principio Está todo visto No, no sé No sé por aquí Me he parado por ahí Sí, voy a salir por aquí Veamos el otro edificio A ver qué podemos saquear de aquí Por cierto, esta gente lleva la munición o algo Hay una pistola ahí Pero esa pistola parece que no tiene balas Me estaban disparando sin balas No lleva nada Vale, da un poco igual que alertemos porque No queda nadie ya en principio Por aquí no hay nada Me extraña que no haya nada Me extraña que no haya nada Esto no era la munición de fusil Vale Vale, por aquí no hay nada Aquí ¿Qué hay? No hay nada más por aquí Cuchillas Esta palanca tiene más usos que lo que yo Por aquí Algo habrá Espero Bueno, que sea una Una bala de fusil Bueno Menos de nada Vamos a recargarlo Y nos vamos Sigue lloviendo Que raro, ¿verdad? Nunca llove en Seattle Lo he dicho el día antes también Que nunca llove en Seattle Para nada ¿Es por ahí arriba? Vamos por dentro del edificio O voy a entrar por el edificio Pero voy a acabar ahí arriba Sí Hombre, es una época difícil esta La época Post-apocalíptica O bueno Apocalíptica, ¿no? ¿Era por aquí? Joder, ¿en serio? Bueno, no he visto No he visto el otro lado No sé si Viendo esto veo que es por aquí, ¿no? No sé si había algo En el otro lado Pues no sabemos Ojo a las vistas, ¿eh? Pues sí Esperemos que lo sepa Puedes nadar un poco Si, el agua tiene pinta de estar helada Yo me voy a meter por abajo Que no me voy a dejar pasar por encima del tronco Pero bueno Por aquí, supongo Sí Sí, ahora está A ver, voy a poner un poco los dos por aquí Pero claro, es que ¿Qué lo voy a ver por aquí? Si es que No, no tendría mucho sentido Que se lo ve por ahí En esta zona No creo que no hay nada ¿Se puede ir por aquí? Voy a venir por aquí Porque esto aquí había todo Se ve una tubería Bueno, la voy a coger Porque tenía más usos Que la palanca que llevaba Pero tampoco Tampoco nos va a solucionar mucho A priori Vale, es por aquí Vamos por aquí Sigo por adelante Ahí Entramos A este edificio No tendré nadie Ojo Pensé Que no te parecería bien todo esto No me traba a él Lo que le ocurrió fue una guerra No me hubiera hecho contigo A Joel también le caías, general Pensé no que no me la vas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Lo vimos en uno de los flashback Vale, pues Estoy mirando Porque había unos trapos ahí encima Voy al tope de alcohol y de trapos Pues podríamos hacer algo No, no 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 Espero no haberte hecho daño. Las mamás también tienen miedo a veces. Estoy bien, yo también tengo miedo. Entiendo que esto te enfade, yo también lo he hecho de menos, pero no me puedes gritar así. Solo quiero, necesito, lo sé. Te quiero mucho, no dejaré que te pase nada malo. Yo también te quiero. Se ve al conejo, no sé quién está hablando aquí en esta segunda compresación, la verdad. En la segunda conversación me he perdido, me he perdido claramente. Pero bueno, por aquí no hay nada más que ver, ¿verdad? No aparece. Me lo hago por aquí. No. Subamos pues. A ver qué encontramos arriba. Yo me lo tomo con calma, ¿eh? Igual hay gente que le gustaría ver esto más rápido. Pero yo me lo tomo con calma, tío, viendo todo. Y ya está. Sin más. Vale, no parece que haya nada por aquí. Podemos... Eh. Es tremenda, eh. Podemos seguir por este lado, ¿hay algo? No. No parece que haya tampoco ninguna subida. Tengo que llegar al otro lado. Tengo que ir a saber cómo empezaría. Intentaba meterme por ahí atrás, pero... Para ir por ese camino. Hasta ese lado. Pero no parece que sea... El camino correcto. Es por aquí, tío. Es igual, no es por aquí. Lo he metido yo en este edificio y aquí no es. ¿Cómo se sale, por favor? Qué bueno de mierda, tío. Oh, hola, 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 juego. Me he perdido. Me he perdido. Estoy en este edificio. No sé si hay que salir por la parte de arriba de este edificio. Si es así, yo ahora mismo no veo ninguna salida. Y si no es en este edificio y es fuera, no sé salir. ¿Por dónde he entrado, tío? ¿Por dónde he entrado? Buena pregunta. Que no puedo subir ni de caña. No, no, no. Me he perdido, tío. No sé dónde estoy. Tío, esto de que no se vea una mierda, no ayuda. O lo digo yo, que no ayuda, ¿eh? No. No ayuda nada. ¿Pilla esto? No, no, ya que estamos, pilla esto. Pero... Alcohol aquí, ¿no? Si está muy bien, que encuentre alcohol, que encuentre cosas. Pero lo que quiero encontrar es la salida de aquí. No. Pues no, no tenían las mismas connotaciones que ahora. Evidentemente. Ahora están bastante relacionadas con el tema infectados y eso. Es por aquel lado. Me parece bastante claro que es por aquel lado. ¿Verdad? Pista, sí. ¿El qué? Vamos a algo de aquí, tío. Se está muy bien que haya que llegar ahí. No sé por dónde. He entrado en este edificio. Creo que he entrado por la parte de arriba de este edificio, ¿no? Creo que sí. Creo que he entrado por la parte de arriba de este edificio. ¿Cómo salgo, tío? No sé salir de este edificio. No sé cómo salir, tío. ¿Qué hago? Un ladrillo. Un ladrillo. Eso es lo que hay. Un ladrillo. Voy a subir. Tiene que ser arriba. Tiene que ser haciendo algo arriba. ¿Cómo se supone que paso yo al otro lado? Desde aquí arriba. O sea, es que por aquí. Increíble. Que ves todo ha dado por detrás. Siento la torpeza. Siento la torpeza. No, no sabía que es todo ha dado por aquí detrás. Sí, claro. Si me hubieses sabido, pues habría venido aquí desde el principio. Vale, pues ya está. Muy bien, maravilloso. Vamos, tira, tira, anda. Tira, tira, ya sigue. Suficiente tiempo hemos perdido ahí. Eso era un escar. Podría haberle pegado un tiro. Eso es uno de escar, ¿no? Hay uno por allí. El perro. Muy bien. Vale, a ver. Lo más lógico sería matar al perro y matar al otro. Creo que se van a alertar, pero me da un poco igual. Vale, el perro ha muerto. Vale. Vamos a fabricar un silenciador nuevo. Vale, y de momento, pues el perro y este han muerto. Veo a uno por allí delante. Vamos a movernos. Otro por ahí. Creo que hay un perro también. Sí. Hay dos y un perro. Vale, mira. Había uno más arriba. Creo que no me ha visto, ¿eh? Creo que no me ha visto, pero evidentemente están alerta porque... ...el cadáver sí. Ahí tendría que haberle disparado. Vale. ¿El perro? El perro está por ahí perdido. A ver, ¿puedo fabricar munición, no? Sí, sí, sí. Vamos a fabricar munición. Uy, munición. Flechas, básicamente. Me había parecido ver uno por aquí abajo. ¿Ya ha desaparecido? ¿El perro? ¿El perro? ¿El perro está el perro, tío? Cambio de arma. Vale. Sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Ya sí. El que estoy buscando es el perro. Vale, estamos haciendo una buena limpieza aquí. Estamos haciendo una buena limpieza. Vamos a ir avanzando. Avanzando a dos posiciones. ¿Tiene uno ahí arriba? No. Vale. Vale, ojo al perro, ¿eh? Ojo al perrito que está dando vueltas por aquí. Pues yo voy a pegarle un flechazo al perro, ¿eh? A ver si hay cositas por aquí. No parece que haya mucho, ¿no? No parece que a priori no haya mucho. Eh, ¿y eso? Vale, mal. Vale porque se me ha acabado de silenciador. Yo sí, podríamos hacer el charmo normal, ¿eh? Creo que eran los últimos, de todas formas. Parece que eran los últimos. Se me ha acabado el silenciador. Sí, era el último. Sí, pues eso. Valorar a Jackson. Valorar a Jackson y volver allí como héroes. Bien, no hay... A ver, ¿es una puerta? Sí, es una puerta, pero bloqueada. Por aquí no parece que haya nada más. Al margen de que alguno de estos pueda llevar munición. Que entiendo que la llevarán. Yo he estado bastante malos aquí, ¿eh? Hola. No, si munición tiene. Otra cosa es que me dé, ¿sabes? Munición tener tiene. Otra cosa es que, ojo, decida dar mi munición de estos... ...cadáveres. Que ya veis que no. Hola, ¿por aquí? ¿Alguien? ¿Algo? 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 Pilla. A ver. Pilla. Tampoco hay nada más por aquí. No. No sé si es por aquí arriba, pero yo voy a subir. O sea, es un maniquillo eso. Por un momento he pensado que era uno y eso estaba. Saltado por ahí, no sé. He visto eso y he dicho, oye, pues... Pues igual me engancho ahí enfrente. No, no. No sé caso. No, estamos en el charter. Vale. Vamos a cruzar el agua y será por aquí arriba. No, no es por aquí arriba. ¿Y por dónde es? Lo más lógico me parece ir a subir por ahí, pero... Parece que no es. ¿Por abajo? Es por abajo y por el agua. Pero vamos, en otro sitio no se podía subir, ¿eh? Yo no sé si habría algo o no, pero físicamente... Eli podía subir ahí. No, que no me venga aquí a contraria. ¿Alguien aquí? Maniquíes... Esto que es un centro comercial, tío. Si uno tiene ropa o algo... Que hay mucho maniquí por aquí. Por aquí... Sí, muchas zonas donde podría haber cosas, pero... No tiene pinta de que haya. Podría haber muchas cosas por aquí, ¿eh? Con tanto cajón, tanta cosa, pero no. Es una pesada de trabajo. Sí, ¿verdad? Aquí me han dado quince piezas. Voy a mirar porque me acaban de dar quince piezas, pero hace poco que mejoremos el arco. No puedo mejorar absolutamente nada. Es que hace poco que mejoramos el arco. Me parece normal, ¿eh? Que no podamos mejorar nada. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hola, ¿qué tal? Nada. Voy a dejar de mirar porque si no dicen nada... Los personajes no creo que aparezcan enemigos así de la nada. Uy. Tenía intención de colarme por ahí. Pero ya veo que no. Y esto, ¿dónde llevas? No sé si es por aquí. He salido. La pregunta es, ¿había que salir o había que continuar? Pues, la respuesta creo que es que había que continuar. No sé por dónde. Pero... Esto... Esto hay que seguir. Por arriba. Por arriba hay que seguirlo. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Pero vamos a llegar, Abby. Vamos a llegar. ¡Joder! Ahora, ¿cómo coño cruzamos? Por esa carretera... Está bastante lejos. ¿Qué tal con eso? Sí. A ver si es mejor. Ven. Por aquí. Tenemos un nuevo objetivo y es robar esa lancha. Pero eso, lo veremos en el siguiente episodio. Esto lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si veis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. ¡Adiós! Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.